Y a partir de aquí todo es... Toxicidad Buenas, siéntense ustedes, pónganse cómodos porque nos vamos derechos el fin de semana con un montonazo de última hora y cositas y datos que tenemos que comentar Por ejemplo, entre otras cosas, empezamos ya dando la noticia de que el E3 ha sido cancelado oficialmente ¿De acuerdo? No me voy a extender mucho sobre este tema porque ya comenté en el canal que una vez que vi que Xbox y Nintendo se retiraban después de que PlayStation estuviese ausente de este evento desde el año 2019, pues esto para mí era básicamente la puntilla Era mera cuestión de tiempo de que este evento no siguiese realizándose al menos durante este año El año que viene pues ya veremos que es lo que sucede pero no tiene buena pinta No nos vamos a quedar en esto pero vamos aún así a darle la extrema opción al E3 que desde luego ha sido un evento para recordar Más allá de todo eso tenemos última hora de Activision Blizzard que parece ser que Sony, Google no se rinden Tenemos también detalles sobre algunos videojuegos y también tenemos rumores bastante potentes con los que comenzamos Y empezamos hablando de un rumor que suena muy fuerte en torno a Nintendo y su consola de próxima generación Entre otras cosas os voy invitando desde ya a que toméis esto precisamente como lo que es un rumor nada confirmado ni tampoco he podido contrastar del todo las fuentes que están comentando esto ¿De acuerdo? Y sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de rumores que giran en torno a la gran N suelen ser la absoluta nada ¿Vale? Pero sobre esto veo a mucha gente hablando sobre el tema y os quiero dejar por aquí lo que es la información y es que parece ser que los desarrolladores de videojuegos ya estarían recibiendo precisamente eso su herramienta, su kit de desarrollo para esa futura consola No sería la consola per se sino que sería pues ese soporte que no sé si os acordáis por ejemplo el que tuvo PlayStation 5 que tenía pues como una forma bastante peculiar en la que parecía que podías asar porciones de pizza pues algo similar en el caso de Nintendo es decir que ya estarían preparándose para empezar a desarrollar pues los videojuegos third party y portear por supuesto algunos que todavía no se han lanzado a la próxima generación de consolas de la gran N ¿De acuerdo? Por otra parte cabe decir que si todo esto fuese realidad teniendo en cuenta el tiempo de desarrollo que suelen necesitar algunos videojuegos no entiendo a su vez que esta consola salga a lo largo de este año lo vengo comentando desde hace una temporada entiendo que si tú aumentas la producción de consolas Nintendo Switch para el resto del año a partir del mes de mayo y luego aparte de eso también estás empezando a entregar ahora los kits de desarrollo pues hombre yo entiendo que quizás para principios del próximo año cuadre bastante lanzar un nuevo hardware pero en este caso de momento la cosa no pinta que tire con un lanzamiento para finales de este mismo año salvo que ya quieras sacrificar lo que es la Nintendo Switch si quieres empezar con un nuevo catálogo aun así no lo descarto pero yo personalmente no lo creo seguiré informando si tengo alguna actualización sobre este tema pero ya parece ser que estarían empezando a trabajar en dichos videojuegos pero ahora vamos con el momento tóxico de las últimas horas Vampire Survivors ha sido elegido Game of the Year el GOTY en los premios DAPTA los premios de la Academia Británica que cada año pues van teniendo bastante más trascendencia bastante más relevancia al menos dentro del mundillo de los videojuegos en el cine por supuesto ya tenían su peso desde hace ya bastantes años y en el mundillo de los videojuegos cada vez se está teniendo más en cuenta en este caso de hecho creo que Hellblade también tuvo bastante presencia en su momento durante esta gala de premios y de hecho a través de estos también hemos conocido otros grandísimos títulos de acuerdo y aquí no competían con cualesquiera aquí competía con Elden Ring competía con God of War Ragnarok competía con Horizon Forbidden West en fin con todos los grandes conocidos del pasado año 2022 si Vampire Survivor ha quedado por encima de todos ellos si no esto no es meme esto es una realidad aquí os estoy poniendo la cuenta oficial de los Vastas que así acredita a Vampire Survivor como el mejor videojuego del pasado año 2022 recuerdo que más de uno me vino muy ofendidito bastante molesto porque en mi top 10 del año pasado puse a Vampire Survivor como mi tercer videojuego favorito de dicho momento de acuerdo y en este caso incluso comentaba que fácilmente podría ser mi videojuego favorito incluso por encima de Elden Ring o sea es un videojuego que me enganchó de muy mala manera y es que este título considero bastante importante que tenga esta clase de reconocimientos porque son títulos que prácticamente no tienen defectos los gráficos los gráficos lo que tú quieras el que se mete a jugar a Vampire Survivor no sale hasta que no lo completa al menos en la inmensa mayoría de casos que he conocido porque este juego nos recuerda lo que es la finalidad de un videojuego entretener a partir de una idea simple a partir de algo sencillo sencillamente tenerte delante de la pantalla a gusto con el mando con una mecánica que desde luego más cómoda no podría ser os invito a que si todavía no lo habéis hecho juguéis a Vampire Survivor en consola de momento solamente está exclusivo en Xbox pero lo tenéis hasta en los teléfonos móviles no tiene el atractivo de tiempos pasados pero igualmente quiero recordaros los videojuegos que entran a través del Xbox Light Gold durante los próximos días de acuerdo entramos en el mes de abril y nos ofrecen otros dos videojuegos siempre y cuando estés suscrito al servicio que podrás reclamar a partir del día 1 y día 16 respectivamente conforme os los voy comentando el primero es el que estáis viendo en pantalla que se llama Out of Space un videojuego que en este caso trata sobre todo de la gestión vale tú tienes como una pequeña familia viviendo en una casa espacial y entre todos pues tendréis que recoger recursos por supuesto construir nuevas tecnologías hacer colaboraciones sobrevivir como quien dice ampliar lo que es la casa recoger basura espacial etcétera etcétera videojuego que parece bastante entretenido videojuego bastante curioso que como digo lo podréis reclamar a partir de mañana mismo hasta el próximo 30 de abril de acuerdo con un cooperativo local de hasta 4 jugadores ni tan mal verdad luego tenemos este otro que seguramente se os suene un poquito más el Peaky Blinders un videojuego que en este caso ya sabéis se basa pues en la famosa serie aclamada de la BBC que en este caso nos pone una perspectiva desde cámara arriba lo que es un videojuego de estrategia tiene también cierto papel importante lo que es el roleo quizá un poquito menos pero bueno al fin y al cabo pues un videojuego en el que tienes que sujetar un negocio básicamente de lo que trata la serie no quiero tampoco entrar en muchos spoilers sobre este tipo de cosas tendrás que ver lo que es el ascenso precisamente del protagonista como líder de esta banda particularmente y nada pues un poco mecánicas que hemos podido ver en otros videojuegos quizá este título no salió de la mejor manera posible pero yo os invito a que si os gusta la serie Peaky Blinders si os gustan los videojuegos así de estrategia con este tipo de perspectiva le echéis un vistazo porque tampoco está tan mal lo podréis reclamar a partir del próximo día 15 y básicamente esto es todo lo que nos trae Light Goal y recalco lo que digo siempre en Light Goal entran videojuegos interesantes sí no digo que estén mal no digo que no molen pero que en este caso el servicio no tiene el atractivo de tiempos anteriores donde te ofrecían cuatro o incluso seis videojuegos y alguno de ellos de bastante calibre más allá de los que te quedabas de la 360 y de la Xbox original pero bueno dejamos a su lado y vamos con lo que os estoy dejando en pantalla desde hace unos instantes informe de M el ex caso Activision Blizzard Europa ¿qué es lo que está sucediendo? pues bien sabéis que hace una semanita se dijo que en Europa la decisión se retrasaba hasta finales de mayo día 22 si no recuerdo mal de acuerdo mucha gente se tomó esto lo de que Activision Blizzard no iba a tomarse la decisión y todo eso tal hasta más tarde como una mala noticia todo lo contrario vuelvo a decir el que se retrase la decisión de una noticia es como cuando se retrasan algunos videojuegos tendrás que pulirlos más tendrás que trabajarlos un poquito más y aquí tanto lo mismo tendrás que negociar por supuesto tendrás que ofrecer remedios por supuesto tendrás que convencerlos y a más tiempo le eches por supuesto es que más discusiones se están habiendo y esto pues no tienen intención de tirarlo para atrás ¿vale? en este sentido pues como digo muy buenas vibraciones y aquí lo que están diciendo a través de MLX es que los diferentes testeos que precisamente es la motivación para retrasar esta decisión están saliendo bastante bien están dejando bastante convencidos hay un feedback bastante positivo y parece ser que incluso están invitando a que más compañías se pongan a testear un poquito todos los remedios ofrecidos por Microsoft en Europa la cosa pinta bastante bien porque ya sabéis que la mayoría de remedios giran en torno a la nube ya que la propia Europa ha descartado el tema de las videoconsolas por no ser algo especialmente trascendente o dañino para la industria ¿de acuerdo? pues bueno dicho todo esto ¿sabéis qué es lo que ha pasado? que Sony y Google por lo visto han salido a la palestra y otra vez han empezado a quejarse llama especialmente la atención la queja por parte de Sony Playstation ya que en este caso como bien sabéis lo que es su infraestructura de nube es lo que es da para lo que da no tienen digamos una gran fuerza en ese sector particularmente para llegar a lo que es el apartado de nube en el tema de videojuegos tienes que pagar una suscripción superior bastante cara de hecho y te ofrece lo que te ofrece al fin y al cabo sobre esto cabe decir que Microsoft igualmente ha ofrecido la posibilidad de que el Call of Duty llegase día 1 al Playstation Plus y con ello pues a través de la nube podrías también disfrutarlo en dispositivos en base a cierto nivel de suscripción en este caso pues Sony eso no lo ha querido igualmente Microsoft ha ofrecido ese remedio que es el más deseado o por lo menos el más potente que puede ofrecer en un momento dado yo creo que esto es simplemente una patada de ahogado porque Sony con Activision independiente nunca ha tenido posibilidad de meter Call of Duty día 1 en el servicio otra cosa es que le interese y menos aún pagarle a Microsoft sobre esto también cabe decir que la posición de Google en todo esto yo vengo avisando desde hace una temporada que Google no es la mejor de las aliadas Google es precisamente una compañía que está muy mal vista en todo el mundo acumula un montonazo de multas tiene varias revisiones pendientes en fin Google digamos no es la mejor fuerza para intentar tirar abajo este acuerdo y mucho menos cuando tú mismo de manera voluntaria has tirado abajo el servicio de Stadia y con ello precisamente estás dando la razón a Microsoft que el mercado de la nube no es especialmente fiable ni definitorio de lo que va a ser el futuro de los videojuegos yo pienso que sí en cierto modo pienso que va a tener un peso indudable e incuestionable pero en este caso Google no ha sabido llevarlo a cabo y yo entiendo que simplemente por mera competencia de servicios de nube están intentando pues poner alguna clase de zancadilla pero bueno yo creo que todo esto no se va a tener prácticamente en cuenta en Europa o en ningún lado del mundo y ahora vamos a hablar de ventas vamos a hablar de las ventas somos las ventas ya sabes que las ventas de consolas es lo más importante de lo que hay que hablar después de las ventas en formato físico en Reino Unido bueno vamos a hablar un poquito sobre eso porque durante el día de ayer compartí la información que ahora mismo estáis viendo en pantalla la cual ahora voy a pasar a desgranar de acuerdo y es que más de uno me vino bastante ofendidito porque deja el mensaje de que Xbox realmente no está tan mal como muchos no se están intentando vender de hecho en los últimos días semanas poco menos que nos están diciendo que Xbox no está produciendo ya consolas que han descontinuado que se han retirado del mercado etcétera etcétera cosa a lo cual es una completa y absoluta mentira como también es mentira dicen algunos que la PSVR 2 ha vendido más unidades que la Xbox Series X y S en las últimas semanas cosa que también como digo es una completa mentira vale sobre esto cabe decir la familia de consolas Xbox de acuerdo lo que es la Series S y Series X están vendiendo a mejor ritmo que su abuelita la Xbox 360 estamos hablando de la consola récord por parte de Microsoft estamos hablando de una consola que vendió 85 millones de unidades en un mercado en el cual tuvo un año completamente libre un año completamente despejado sin competencias sin PlayStation 3 sin Nintendo sin absolutamente nadie tuvo un paraíso para vender consolas pues con todo eso a favor Series X y Series S siguen vendiendo muchas más consolas el dato que tenéis en pantalla precisamente es verdad que es una estimación de Bigichar al fin y al cabo no son datos específicamente reales o vamos a decir exactos pero sobre esto cabe decir que si os fiáis de esta clase de páginas si os interesa tanto el tema de las ventas Xbox está vendiendo más que nunca vale y eso es un dato como digo que estoy dejando ahora mismo en pantalla no están descontinuando las consolas sino que de hecho están vendiendo más que nunca en una generación donde no es necesaria la venta de consolas para acceder a los videojuegos de Xbox en la que menos necesaria ha sido es cuando de hecho más están vendiendo la estrategia de las Series S cabe decir que les ha salido redonda sobre eso alguno me vino ayer listillo diciendo que no que es que lo hacen mal porque están contando las Series S y las Series X juntas y una menos potente que la otra por esa regla de tres tampoco hay que contar la versión de PlayStation 4 con la PlayStation 4 Pro porque hay una diferencia considerable de potencia entre una plataforma y otra te ofrece prestaciones distintas una carga texturas 4K de aquella manera y la otra en cambio no no tiene esa capacidad vamos a hacer también una separación de formatos ah no ahí no tocaba lo siento por potencia no me separé las videoconsolas y por ediciones de videojuegos tampoco lo siento mucho porque yo mis copias digitales que tengo para Xbox Series X me sirven también para las Series S sobre eso no cabe mucho más que decir Xbox a nivel de venta de consolas está literalmente en su mejor momento y ya veréis en este caso cuando se cierre lo de Activision y hablando de Activision vamos a hablar del videojuego que ahora mismo estáis viendo en pantalla Crash Team Rumble un videojuego que en este caso pues ha sido bastante cuestionado ya sabéis este Rumble de Crash Bandicoot con otros personajes en el que te tienes que echar unas peleitas contra otros vamos a tener ahora una beta durante el mes de abril y que en este caso nos han dejado claro algunas cositas que quizá alivien un poco las preocupaciones que había con este título y entre otras cosas Activision ha comentado en las últimas horas que este título no tendrá elementos pay to win ¿de acuerdo? es decir comprando lo que quieras comprar no vas a ser mejor jugador que otros todos tendrán las mismas posibilidades lo que son las microtransacciones lo que son los pases de batalla en este videojuego van a ser puramente cosméticos ok en ese aspecto pues cabe decir que punto salvado vamos a decir que el balón ha ido al palo en este caso pero de momento no va a haber ninguna clase de ventaja adicional pagues lo que pagues porque por supuesto este videojuego saliendo a precios reducidos que nadie se espere que no tuviesen micropagos porque es digamos el objeto y monetización que tiene este título particularmente un título del que nos han dejado varios gameplays aunque alguno no está demasiado contento sobre todo porque este videojuego no tiene ninguna clase de modo historia al menos de entrada Toys for Bob de hecho comentó no hace demasiados días que este Crash Team Rumble no tiene modo historia al menos a día de hoy que de momento está completamente descartado no sé si con eso nos quieren decir que más adelante se abre la posibilidad de que nos incluyan pues algún modo single player que tú puedas jugar un poco a tu bola y demás pero no de momento juego puramente cooperativo multijugador como lo que iráis ver en cada caso y que de hecho sobre todo los esfuerzos van a estar sobre incluir más contenido adicional conforme vayan llegando nuevos pases de temporada yo sigo diciendo que este videojuego nace muerto al menos si se lanza durante finales de junio pero bueno lo iremos comentando también en el canal paso a paso y ya que hemos hablado de Activision cerramos hablando de Blizzard particularmente de Diablo 4 que nos ha arrojado unas cifras absolutamente espectaculares en base a las betas que ha habido durante las últimas semanas particularmente se habla de que 2,6 millones de jugadores han llegado al nivel 20 que es el que te otorga una recompensa el nivel máximo al que podías alcanzar creo que era el nivel 25 y bueno pues cabe decir que esto ha movilizado a muchísima gente que de hecho ha invertido bastante tiempo en este título se habla de un total de 61 millones de horas una completa y absoluta locura ¿vale? Diablo 4 viene a ser uno de los grandes éxitos de este año y viene a ser precisamente un título que a la larga podría pertenecer a Xbox Game Studios mucho ojo con esto porque esto si tiene pinta de que va a arrasar para los interesados se ha anunciado un pack de la serie SX con Diablo 4 por 559 euros tenéis acceso a este mediante la página de Xbox Oficial ¿vale? por si estáis interesados en ese bundle sobre esto y todo lo demás os invito a que en la caja de comentarios dejéis todo lo que serían vuestros opiniones por supuesto de los diferentes temas que hemos abordado en este vídeo como también os invito a ir al link de la descripción en Eva que a partir de ahí compréis lo que queréis que estaréis apoyando muchísimo este canal y como siempre os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos un saludo un saludo